El acta de la sesión cuarta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 5 queda a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, le ofrezco la palabra. Se ha recibido comunicación del canciller Heraldo Muñoz excusando su inasistencia a esta sesión, debido a la sesión del 15 de marzo, debido a que se encontrará participando en la reunión de alto nivel Alianza del Pacífico TPP. Segundo lugar, correo electrónico de Carolina González, jefe de gabinete a la subdirección de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, señalando que la respuesta al oficio de la comisión se encuentra en validación en la subdirección jurídica de dicho servicio. La excusa de la diputada Hernando a la presente sesión y el reemplazo para esta sesión de don Mario Venegas por el señor Chávez. Esa es la lectura de la cuenta, presidente. Muchas gracias. O sea, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Sí, diputado Melero. Respecto a la disculpa del señor canciller, ¿usted ya lo agendó para una fecha posible o es algo que tenemos que ver? O sea, la verdad es que nosotros quedamos con un mandato que era agendarlo durante este mes, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que podamos, acordamos nosotros, insistir en que podamos tener una fecha este mes, ¿ya? Yo no sabía que había llegado la excusa, no me había informado el señor secretario. Le llegó hoy día. Le llegó hoy día. Entonces, me acabo de enterar, digamos, no había sido informado de la excusa. Nosotros tenemos un acuerdo que agendar durante el mes de marzo, ¿ya? Si es que necesitan alguna sesión especial, a lo mejor incluso en Santiago, no sé si es que hay disposición de la comisión para poder recibirlo, ofrecerle esa alternativa, y si es que no, tendríamos que proceder a citarlo, que fue lo que acordamos nosotros como comisión. Si es que efectivamente eso no ocurría, íbamos a acordar enviar una citación, ya no una invitación. Eso fue lo que acordamos. Entonces, yo creo que... ¿Por qué se lo va a hablar con él o lo vamos a citar todos? Es que yo no he podido hablar con él porque me acabo de enterar de que no venía hoy día. Por eso, si es que no viene el 15, el 15 acordamos citarlo. ¿Ya? ¿Cuándo dijo que no podía venir? El 15, el 15, no puede ir. No, hoy día estaba Alberto Fancado, no podía ir el 15, el 22 está el Contralor. Pero yo lo que le ofrezco, porque sea en marzo tengo más sesiones, es que yo pueda hablar de concordar con él, ¿ya? Hubo una... alguna sesión, a lo mejor un día lunes en Santiago, ¿ya? Durante el mes de marzo. Y si es que no es así, lo citamos para la primera de abril. ¿Les parece? ¿Señor Presidente? No, pero ¿les parece como sobre ese punto? Yo quiero... sobre ese punto. Ah, sobre el punto, ya. No, la otra, Presidente, es que siempre es difícil conciliar los horarios con otros compromisos, tenemos todo. De pronto, quizás el señor Canciller puede el 22 y escuchamos, no sé, es decir, podemos prolongar un poquito la sesión en vez de terminarla a las seis y media, ¿no? Prolongarlo un poco y en una sesión escuchamos al Contralor y al Canciller si hubiera alguna voluntad de esa fecha para tratar de conciliar horarios no distintos y dentro del mes de marzo. Lo que pasa es que yo, eso ya no depende... Quizás usted puede hablar con el Canciller a qué fecha lo dice. Sí, pero lo que pasa es que eso no depende de mí, porque recuerde que no podemos modificar los horarios, sí, pero tiene que ser en esa comisión, si es que alguien en ese momento, en esa sesión, no nos da la unanimidad, vamos a tener un problema, vamos a tener que excusarnos, no nos va a poder recibir, o sea, prefiero que podamos tratar de agendar a lo mejor un día lunes durante el mes de marzo, si no es lo que hemos citado para el primer lunes de abril. ¿Ya? ¿Les parece, no? Pero si es que no lo citamos en la próxima sesión, ¿ya? Lo que sí, yo también quiero recabar el acuerdo, como ya sabemos que no va a poder concurrir el Canciller el próximo 15, que facultemos a la Secretaría para que el resto de los invitados que ya tenemos aprobados, veamos que alguno que pueda venir para el día 15. ¿Les parece a la comisión, no? Para no perder la sesión de la próxima semana. ¿Les parece? ¿Ya? Así se acuerda. Entonces se queda facultada a la Secretaría para que la nómina y a los que ya tenemos aprobados, podamos ver si alguno de ellos puede concurrir el día en el orden de prelación que habíamos acordado también, ¿no es cierto? Respetando el orden de prelación. ¿Y quién es el orden de prelación? Los dos primeros, tres primeros, como vas a ver. Está, está, tenemos, tenemos Alberto Faclaver, Heraldo Muñoz, Sebastián Piñera Morel, tenemos Juan Villarzu, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Nicolás Izaguirre, Cristóbal Silva, Nicolás Noguera. Eso es cierto. ¿Ya? En ese orden. En el orden que acordamos. ¿Ya? ¿Sí? Por supuesto. ¿Ya? Eso. ¿Es el acuerdo? Si le parece. Acordado. Bueno, ¿algún otro punto sobre la cuenta? Nuestro invitado está afuera. Nuestro invitado está afuera, bueno. La presente sesión tiene por proposito recibir al exagente del Estado de Chile en el juicio de la Corte Internacional de la Haya, don Alberto Fanclaver, quien expondrá al tenor de la materia del mandato de esta comisión. Le pedimos que, por favor, pueda pasar el... Bueno, primero que nada queremos agradecerle, don Alberto, la disposición de poder concurrir a esta comisión. ¿Ya? La idea es que usted nos pueda exponer al tenor del mandato de la misma, si es que trae alguna exposición inicial. Luego de eso le vamos a ofrecer la palabra a los señores diputados, a objeto de que, en definitiva, puedan formularle las preguntas. Pero antes de eso, yo quisiera que, por error, me equivoqué yo en el tema del reemplazo, recabar la unanimidad, tal como lo hicimos la semana pasada, para que el diputado Celso Morales reemplazara fuera de plazo al diputado Patricio Melero, que en esta oportunidad demos la unanimidad para que el reemplazo del diputado Mario Venegas sea por el diputado Jorge Saba. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Le parece? ¿Le parece la unanimidad? ¿Sí, por supuesto? ¿Le parece la unanimidad? ¿Cómo hemos construido nosotros siempre? El otro canciller, Saba, que llega aquí ahora. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Por lo tanto, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, don Alberto, por concurrir a esta comisión. No, pero si él lo sabe perfectamente cuando se le entregó la invitación, así que le vamos a ofrecer la palabra y después vamos a realizar las consultas. Yo soy más eficiente. Don Alberto. Está, está, sí, ya, ok. Estaba votando que sí. Bueno, señor presidente, señoras y señores diputados, quiero iniciar mi presentación en calidad de exagente del Estado de Chile, en el caso Perú-Chile, disputa marítima, entre 2008 y 2014, ante la Corte Internacional de Justicia, expresando mi respeto hacia las funciones fiscalizadoras de la Honorable Cámara de Diputados de nuestro país, así como también frente al Ministerio Público, al cual ya concurrí a declarar, en calidad de testigo, en el marco de la investigación que está llevando a cabo sobre este mismo tema. Creo que las funciones fiscalizadoras del Congreso constituyen una parte integral del Estado de Derecho y contribuyen también al fortalecimiento de la democracia. Y quisiera también destacar especialmente las excelentes relaciones que mantuvimos en la gestión del caso que me correspondió dirigir ante la Corte Internacional de Justicia con el Congreso Nacional, y en especial con las comisiones de Relaciones Exteriores y también ocasionalmente de Defensa de esta Cámara de Diputados y también del Senado. Tuvimos particular cuidado en mantenerlos informados sobre los trabajos del caso y valoramos mucho el apoyo que siempre recibimos, así como la reserva que supieron mantener sobre algunos antecedentes que tuvieron carácter confidencial. Permítanme recordar algunos elementos de la defensa de Chile. La defensa de Chile fue asumida como una tarea de Estado, manteniéndose desde el inicio del proceso, el año 2008, el mismo equipo de defensa que tuvo el honor de encabezar como agente, efectuándose solo algunas pocas incorporaciones posteriores. El equipo de la defensa se estructuró sobre la base de un conjunto de abogados internacionales de alto prestigio, con gran experiencia en litigios ante la Corte de la Haya, que fue apoyado desde Chile por una oficina especial establecida por la Cancillería e integrada por un conjunto de abogados y otros profesionales relacionados con el tema del litigio, reclutados en la propia Cancillería, en estrecha coordinación con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites y la Dirección Jurídica de la Cancillería. Como agente del caso, reporté directamente a los cancilleres del periodo, que incluyeron a don Alejandro Foxley, don Mariano Fernández y don Alfredo Moreno. Las líneas básicas de la defensa de Chile se establecieron a partir de las primeras notas de carácter diplomático, mediante las cuales Perú comenzó a cuestionar el límite marítimo establecido en los tratados de 1952 y 1954, y se mantuvieron incólumes hasta el final del caso. Ni Chile ni Perú modificaron sus pretensiones ante la Corte ni su argumentación básica, tal como lo demuestra el examen de la documentación que se hizo pública a partir del inicio de los alegatos orales en diciembre del 2012. Bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, se recibió la demanda del Perú, el 18 de enero de 2008, y la memoria peruana, el 20 de marzo de 2009, y se preparó la contramemoria de Chile que se entregó el 9 de marzo de 2009. Bajo el gobierno del presidente Piñera, se recibió la réplica peruana, el 9 de noviembre de 2010, y se presentó la dúplica de Chile, el 11 de julio de 2011. Finalmente, se efectuaron los alegatos orales entre el 3 y el 14 de diciembre de 2012. La transición entre un gobierno y otro se realizó de manera fluida y sin tensión alguna. La defensa fue asumida como una tarea de Estado en la que se dispuso de todos los recursos humanos y económicos para defender el mejor nivel los argumentos y derechos de Chile. Consistente con lo anterior, ya en el 2008 se constituyó un consejo de excancilleres para asesorar a la Cancillería en la gestión del caso. Ese mismo año establecimos un comité asesor, integrado por juristas, diplomáticos, historiadores, representantes de las Fuerzas Armadas y otros especialistas que eran informados periódicamente sobre la preparación del caso y que aportaban sus conocimientos y experiencias para su desarrollo. También mantuvimos una política de información permanente al Congreso Nacional, como ya lo expliqué, a otros poderes del Estado, incluyendo a la Corte Suprema, una sesión del Pleno de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, también una sesión plenaria de dicho tribunal, a la ciudadanía, a los partidos políticos y los distintos estamentos de la sociedad sobre el contenido de la demanda, los argumentos y defensa de Chile, así como los argumentos peruanos. Por su parte, la Presidenta Bachelet y luego el Presidente Piñera convocaron a los expresidentes de la República, a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, a las Comisiones de Relaciones Exteriores, a los presidentes de los partidos políticos y a los medios especializados con el objeto de informar sobre los principales desarrollos del caso. Con ocasión de los alegatos orales y ya levantada la reserva respecto a los documentos escritos previamente, se aplicó una política de total transparencia respecto al contenido de los argumentos y defensas de Chile frente a la demanda peruana. Como parte de ello, se acordó con Perú que los alegatos orales se transmitirían en directo en español y la contramemoria y dúplica chilenas fueron traducidas al español y puestos a disposición del público. No voy a concentrarme en aras del tiempo en los lineamientos principales de la defensa jurídica chilena. Sin embargo, en el documento escrito que voy a dejar a disposición de la Comisión, ellos están incluidos, por cierto. Y permítame hablar ahora del fallo, la evaluación. En su sentencia del 27 de enero de 2014, la Corte Internacional de Justicia confirmó la existencia de un acuerdo sobre el límite marítimo entre las partes, reconociendo con ello, en lo sustancial, la posición de Chile. Si bien llega a esta conclusión mediante la figura del acuerdo tácito, desestimando que la declaración de Santiago de 1952 hubiese establecido un límite marítimo entre las zonas marítimas generales de los estados, valoró los elementos y entendimientos entre las partes que contenían tal sentido y utilizó la práctica consecuente, especialmente la Convención sobre Zonas Fronterizas Marítimas de 1954. En un punto igualmente sustantivo y prácticamente por la unanimidad de sus miembros, la Corte confirmó, además, que ese límite es el paralelo geográfico del hito número uno, latitud 18-21-03. Y decide que este punto será el punto... Perdón. Y la Corte decide también que el punto de inicio de esta frontera marítima única es la intersección del paralelo de latitud que pasa a través del hito número uno con la línea de baja marea. No obstante, lo anterior, habiendo la Corte dado razón a Chile en los aspectos esenciales de su posición, estimó que los acuerdos de límites no se deriva claramente cuál era la extensión del paralelo, dejándolo en 80 millas marinas. A continuación, dibujó una línea equidistante ajustada según un método que sigue los criterios de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, enunciados por la Corte. En este punto es necesario realizar unos breves comentarios, pues es este el punto que generó la mayor discrepancia en nuestro país con la decisión de la Corte, y la que en definitiva significó la pérdida de derechos esencialmente económicos sobre una zona de aproximadamente 21.500 kilómetros cuadrados. Evidentemente, nuestra postura es que la conclusión que necesariamente seguía a la del reconocimiento de la existencia del límite marítimo, consistente en el paralelo geográfico, es que este se extendía hasta 200 millas marítimas, ya que todos los acuerdos sobre esta materia entre Chile y Perú, las declaraciones unilaterales de Chile y Perú de 1947, la práctica consistente de ambos países por más de 60 años, todos se refieren siempre y únicamente a 200 millas marítimas. Nunca hubo otra extensión considerada o referida por las partes, como lo recordó incluso en su opinión individual la jueza señora Donagio. Más aún, ni Chile ni Perú plantearon argumentos o antecedentes en todos los años que duró el proceso que permitiera a la Corte concluir que el paralelo del límite marítimo tuviera la extensión que se fijó. Ello fue únicamente el resultado de una creación de la propia Corte, a pesar de que la Corte indicó que se habría basado en la práctica pesquera de principios y mediados de la década del 50. Y esto lo quiero reiterar, ni Chile ni Perú presentaron antecedentes en el sentido resuelto por la Corte. Perú ciertamente no podía hacerlo, por cuanto no había realizado actividades pesqueras o de otra índole al sur del paralelo, y sostenía que debía establecerse un límite marítimo. Y Chile, por su parte, presentó todos los antecedentes disponibles que demostraban la efectividad del ejercicio de sus derechos sobre recursos pesqueros, investigación y científica, emergencias y vigilancia marítima en toda la extensión de las 200 millas. Ahora bien, pese a ello y a la referencia de lo que implicó en términos de pérdida, no debe dejar de tomarse en cuenta que con el fallo se cautelaron plenamente, en un 100%, las 12 millas que constituyen el mar territorial y soberano de Chile, y nuestro país mantuvo plenos y absolutos derechos sobre el mismo. Se reconoció la zona económica exclusiva de Chile, a partir del paralelo geográfico que pasa por el hito número uno, que cumple con todos los requisitos de una delimitación de la zona marítima, que reconoce el derecho internacional, sus derechos y jurisdicciones. Este límite es a todo propósito, es decir, comprende la columna de agua, el suelo y el subsuelo marinos. Y lo anterior permitió que los derechos soberanos y jurisdicciones que estas zonas otorgan a Chile preservan prácticamente en su totalidad la pesca relevante de la región de Arica, quedando a debido resguardo y exclusivamente en beneficio de los pescadores chilenos. La zona adjudicada a Perú solo permite pesca de altura, con lo cual tampoco la pesca artesanal de nuestro país se ve afectada de manera significativa. Chile obtuvo un reconocimiento del área donde están las mejores zonas de pesca. Tacna mantiene la misma proyección marítima que tenía. Los pescadores deberán ir a pescar más lejos de las 80 millas en el caso de Tacna. Consideraciones especiales. Me parece importante destacar, a modo también de conclusiones, lo siguiente. La línea de defensa explicada en este documento mantuvo su continuidad durante los seis años que duró el caso. Es decir, durante las distintas administraciones que estuvieron a la cabeza del país en ese periodo. No hubo jamás un cuestionamiento de las mismas, la conducción jurídica, ni una interferencia en aspectos técnicos del caso. No hubo instrucciones presidenciales que interfirieran en el carácter técnico de la defensa del país o relativas a orientaciones especiales que debía seguir la defensa, ni a la estrategia o aspectos jurídicos, o a la conducción de las investigaciones que tuvimos que encargar o realizar. Tampoco existió ninguna influencia de parte de particulares. Dos, la defensa estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de funcionarios de Cancillería, expertos nacionales y con notados abogados internacionales, quienes se mantuvieron durante todo el proceso trabajando de forma rigurosa, profesional y comprometida. Tres, me permito recordar que la labor del equipo fue valorada por el Acuerdo Número 1000, adoptado por esta Cámara de Diputados el día 28 de enero de 2014, convocada con el fin de abordar el fallo de la Corte Internacional de Justicia en ese caso. En la ocasión, luego del debate, se aprobó con una sola abstención la posición del Estado de Chile en relación a la sentencia internacional, destacándose manifestar su aprecio, porque dentro de la zona económica exclusiva de Chile, determinada por la Corte, nuestro país conserva casi íntegramente sus derechos de pesca, y muy especialmente los derechos de pesca artesanal. Número 9, agradecer a todos los involucrados, presidentes, cancilleres, parlamentarios, partidos políticos, agentes, expertos, asesores, que con su profesionalismo y sentido patriótico, sin distingo de color político y pensando solamente en los intereses superiores de Chile, asumieron o colaboraron en la defensa de los legítimos derechos e intereses de nuestro país. Y 10, hacer público reconocimiento por la permanente actitud de unidad y colaboración de todos los chilenos y chilenas y de todos los sectores de nuestra sociedad, honrando así la tradición republicana de Chile y de enfrentar los temas internacionales como política de Estado con unidad y patriotismo. Cuatro, en nuestro trabajo nunca recibimos recomendaciones por consideración o intereses subalternos o espurios. De haberlas recibido, no habríamos seguido en el caso. Ningún integrante de nuestro equipo se sintió menoscabado o utilizado, y destaco que se trató siempre de un equipo muy numeroso y muy transversal. Quinto, ninguno de los integrantes del equipo de la defensa tuvo acceso al proceso de liberaciones de la Corte del caso, que sigue siendo reservado y menos aún al texto de la sentencia. El estatuto y reglamento de la Corte Internacional de Justicia y su práctica son extremadamente claros en prescribir la más absoluta reserva para el proceso de deliberación y preparación de la sentencia. Así lo establece el artículo 54, inciso tercero del estatuto, conforme al cual, cito, las deliberaciones de la Corte se celebrarán en privado y permanecerán secretas, secretas sin plazo de término para ese secreto. Esta norma es reiterada en el artículo 21 del reglamento de la Corte. Tiene gran importancia para este tribunal y debe cumplirse rigurosamente. Cualquier referencia, de mi parte, a una hipotética filtración de la sentencia, carecería de base y dañaría la reputación de nuestro país ante la propia Corte, más todavía considerando que estamos defendiendo nuestros intereses nacionales en dos casos adicionales ante el mismo tribunal. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, don Alberto. Le agradecemos su presentación muy clara. ¿Alberto, sí? Don Alberto, don Alberto. Alberto más claro. Sí, ese es mi nombre. Sí, don Alberto. Escuchó, don Alberto. Don Alberto me escuchó, don Alberto. Tengo inscrito en primer lugar al diputado Jorge Tarut. Gracias. La diputada se me dio la despección. Sí. ¿Tiene la palabra? Sí, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente, estimados colegas miembros de la Comisión. Yo he querido venir hoy y no para acusar a nadie, sino que simplemente porque, como yo le he hecho un seguimiento permanente a todos estos temas de los juicios internacionales de la Haya, como le consta, ha sido el Presidente al Embajador Blanclaveren, quise venir a exponer sobre la postura que yo tuve en este caso y en donde jamás he politizado estos temas, porque son de Estado. Y a los colegas presentes y a la ciudadanía le consta que nunca lo he politizado. Y cuando tuvimos el caso, yo me puse al lado del Presidente Sebastián Piñera y lo apoyé en todo, absolutamente en todo. Ahora bien, yo recibí una información de muy buena fuente. No recuerdo si fue en diciembre o a principios de enero. Y esa información yo la transmití en el Palacio de la Moneda cuando el Presidente Piñera nos invitó a una reunión a todos los parlamentarios de Revolución Exteriores. Senado y Cámara. Y el Embajador Blanclaveren estaba presente en esa reunión, por lo tanto, se recordará lo que yo dije. Yo sé en la ley que el fallo iba a ser negativo para Chile y que venía una bisectriz sí o sí. Lo que no sabíamos en ese momento era si ésta iba a ser trazada por la Corte desde lo que el Perú llama el Punto Concordia, lo que dejaba prácticamente Arica en mar. O bien iba a ser trazada dentro de las 200 millas, como en definitiva fue. Yo di los detalles exactos en la reunión, como le consta a la Embajador Blanclaveren. Esos detalles no los di a la opinión pública, pero sí dije, y le pido, Presidente, que usted pida los noticieros del 13 de enero de 1914, que por lo menos yo pude rescatar... Perdón, pude rescatar de 2014, dije. ¿Dos mil? Son 100 años más de diferencia. Son 100 años de diferencia. ¿Tan antiguo este tipo de... Ah. En que pude rescatar dos, Televisión Nacional y CNN, en donde yo le señalé al país con responsabilidad que el fallo iba a ser negativo para Chile. Usted comprenderá, Presidente, que alguien que fue embajador, que tiene responsabilidad de Estado, no se va a aventurar a decirle al país que el fallo va a ser negativo si yo no estaba realmente bien informado. Y esa misma información, evidentemente que la tenía que tener el gobierno. Yo la recibí en forma verbal. No sé si está en forma escrita. No lo sé. Pero evidentemente que sí. Entiendo que hay un fiscal de la causa. Pide los cables, se llama antiguamente, pero son mensajes hoy día. Secreto. Puede estar ahí la información. ¿De qué fecha? No lo sé. Yo reitero, Presidente, yo no quiero acusar a nadie. Yo simplemente quiero que para lo banal e histórico que he establecido todos los hechos. Porque hoy día hay acusiones graves contra un ex presidente. Y yo quiero que se aclare. Simplemente eso. Yo no estoy acusando a nadie. Pero si yo tuve esa información y se lo dije al país, evidentemente que ellos también tenían la misma información. Pero claro, la única respuesta que tuve en la mesa del presidente Piñera fue el diputado de Tarú conoce el fallo. Nada más. Pero, no, yo no conocía el fallo. Teníamos la duda, o sea, teníamos la duda de dónde venía la bisectriz, pero no teníamos duda de que venía una bisectriz. Y que Chile iba a perder. Y perdimos 22.000 kilómetros cuadrados de zona económica y exclusiva. Y el segundo punto, señor presidente. Como le consta al embajador Van Claveren, el Perú aún no cumple con el fallo de la Haya. No ha cumplido con el fallo de la Haya. Mi pregunta es por qué se dieron instrucciones rápidas para que la Merina se asiente a establecer las coordenadas y con todo un aparataje mediático el señor Ollanto Mala a centrar a barcos de guerra del Perú, a centrar, ¿no es cierto?, barcos pesqueros del Perú a la zona económica exclusiva que le pertenecía a Chile. ¿Por qué tanto apuro si al Perú aún hasta el día de hoy el Congreso del Perú no tiene paralizada la legislación para asimilarla a la Convemar? Lo que le consta al embajador Van Claveren que fue nuestra gente. Todavía no cumplen con el fallo. Cuando hace dos años atrás nos visitó la presidenta del Congreso peruano yo le señalé por qué ustedes no pasan la ley y no hubo respuesta de parte del Congreso peruano ni de la Comisión de Relaciones Exteriores del Perú. Ahí tienen todo paralizado. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué nos apresuramos también a cumplir nosotros cuando la otra parte aún no cumplió por cierto? Eso sería. Muchas gracias. Vamos a acumular, si le parece, de dos preguntas. No, usted no se lo va a llamar, diputado. No, no, perdón. Gracias, Carvín, después del diputado Menero. Gracias, presidente. Muchas gracias a nuestro invitado por acompañarnos en esta sesión. Su testimonio es de enorme importancia porque modifica el tono de la conversación, el tono de la discusión y nos sitúa en los hechos más que en las especulaciones y en los juicios de valor que se hacen respecto a los hechos. Yo entiendo que usted, y aquí va la primera pregunta por su intermedio, presidente, ha señalado directa e indirectamente que, en su opinión, ha habido continuidad en el trabajo en materia de relaciones exteriores conforme se han sucedido los gobiernos durante los últimos años en Chile. Sosteniendo alguna forma de que hay una sola política de Estado y que en materia de política internacional hay una sola voz, no solamente un jefe, sino que por lo general desde las autoridades políticas se escucha una sola voz, lo que creo que le hace muy bien a la política exterior. Entiendo que usted comparte esa expresión según lo que ha expresado y ha leído. En segundo lugar, quisiera preguntarle, dada también la pregunta que hace el diputado Tarud y afirmaciones que han hecho parlamentarios miembros de esta comisión, sobre todo fuera de la comisión, fuera del trabajo de esta comisión frente a los medios de comunicación, y también algunos oficios que se han pedido en el trabajo, en el seno de esta comisión, dan cuenta de una insinuación que hacen algunos parlamentarios en orden a que habría sido posible tener información previa al fallo, incluido el expresidente. Hay algunos que han señalado de que incluso pudo haber tomado decisiones en función de información que no era pública y que no estaba fallada, que no estaba todavía publicada en función de la determinación que habían tomado los jueces. Entonces, yo entiendo que usted señaló, al menos lo consigna de esa forma, la tercera, el día de la tercera, el 25 de enero de este año, que habría señalado que es imposible que una autoridad, entiendo que se referió al presidente de la República, al expresidente Piñera, hubiese podido conocer el fallo. Yo entiendo que es imposible, pero, dadas las despopulaciones que han hecho algunos parlamentarios en esta comisión y algunos juicios que se han vertido con mucha soltura de cuerpo, me gustaría preguntarle si es posible conocer su opinión y de alguna forma poder llegar a la conclusión de que eso es imposible, según lo que usted mismo habría señalado anteriormente. Y en tercer lugar, no sé si usted puede emitir un juicio de valor respecto al tema, pero, en mi opinión, como parlamentario y no soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, tengo muy poca experiencia en este tema, pero creo que sí daña la política exterior y sí le provoca un daño a la imagen pública y a los eventuales juicios que tiene Chile en el exterior o ante instancias internacionales, que se produzcan divisiones y que existan dudas en torno a decisiones que pudieron haber tomado algunas personas, en particular el expresidente Piñera, en función de litigios que estaba llevando adelante el país. Yo creo que eso puede ser usado por otros países en contra nuestra y creo que eso transgrede el consenso que ha existido siempre en Chile en orden a que respecto a la política exterior hay una sola voz. No sé si es posible, si estoy extralimitándome la petición que estoy haciendo, pero conocer su opinión dada su vasta trayectoria en materia de relaciones internacionales, en términos de si esto puede dañar las posturas que tenga Chile en estas instancias actuales o en futuras instancias en materia internacional. Embajador, le ofrezco la palabra para poder contestar las preguntas tanto del diputado Tarud como del diputado Ward y después vamos a ofrecer el resto de las palabras del diputado Tarud. Embajador. Gracias, presidente. Bueno, el primer punto que ha sido planteado respecto de la posibilidad de un conocimiento anticipado del fallo. Yo quiero insistir, nosotros no tuvimos acceso a la sentencia. La Corte es extremadamente celosa de sus atribuciones y extremadamente preocupada de mantener la reserva de la sentencia hasta el mismo momento en que ella se emite. Esta prudencia y este cuidado incluso significó que no se podía facilitar a los propios traductores el texto de manera previa. como suele suceder en muchos organismos internacionales que cuando hay alguna intervención o hay un texto se les facilita con alguna anticipación a los traductores. En el caso de la práctica de la Corte ello no sucede, justamente los traductores, los intérpretes tienen que actuar sobre la marcha porque no existe una entrega anticipada del texto. El tema de la sentencia en el caso al que estamos refiriendo es que el proceso de liberación fue extremadamente extenso. Estamos hablando de un proceso de liberación que se extendió prácticamente desde el final de los alegatos orales del año 2012 hasta el momento en que se emite la sentencia que es en enero, el 28 de enero del 2014. Entonces, estamos hablando de un periodo extremadamente extenso donde normalmente también surgen especulaciones, surgen interpretaciones, obviamente Perú pensaba que iba a ganar, Perú pensó que efectivamente la Corte no iba a reconocer la existencia del paralelo, iba a proceder a una nueva delimitación marítima que para el Perú no era nueva sino que era la primera, nosotros pensamos que realmente íbamos a obtener el reconocimiento del paralelo hasta la milla 200, para lo cual nosotros teníamos todos los argumentos que pudimos excrimir y la Corte optó por un camino distinto, un camino que no fue previsto ni por Chile ni por Perú. normalmente la visión que tienen los países sobre los casos que presentan una visión binaria, digamos blanco-negro, se gana o se pierde y normalmente los fallos de la Corte son bastante más complejos como resultó en este caso y justamente ante la extensión de todo este proceso de liberación surgen interpretaciones, surgen expertos o no tan expertos que opinan que puede darse una línea tal o una línea cual y realmente digamos eso no es un proceso que pueda ser controlado, un proceso de opinión. Lo que quiero decir es que nosotros, el equipo de la defensa, las autoridades del momento realmente no conocimos la sentencia y para nosotros realmente el resultado fue sorpresivo. Por lo demás, justamente si uno recurre a lo que se opinó en todos los medios de prensa, tanto en Chile como en el Perú, con posterioridad a la sentencia, digamos el concepto básico fue de sorpresa, ¿no? Obviamente aparte los juicios de valor que pueden haber sobre el carácter de la sentencia, pero fue de sorpresa, no fue de confirmación de algo que se había sabido de antes o que era un rumor muy extendido, etc. Entonces, yo en todo caso puedo responder por el equipo, la vinculación del equipo con el presidente siempre fue a través del canciller y realmente digamos fue un resultado inesperado para Chile y también para el Perú. En cuanto al tema que plantea el honorable diputado Tarut, que efectivamente digamos hizo un seguimiento muy cercano del caso y con el cual siempre mantuvimos las mejores relaciones, la Comisión de Relaciones Exteriores que le tocó decidir durante largo tiempo digamos a lo largo de este caso en varias ocasiones, hemos estado preocupados del cumplimiento del fallo. El cumplimiento del fallo significó básicamente la medición conjunta de las coordenadas que estableció la Corte Internacional de Justicia. A nosotros como Estado nos interesaba tener un límite claro y impedir alguna confusión respecto del lugar donde podía terminar o el punto donde podía terminar la jurisdicción peruana e iniciarse la jurisdicción chilena, sobre todo tomando en cuenta que hay actividad pesquera en la zona y se procedió por acuerdo entre ambos países a una medición conjunta de las coordenadas, una medición que no produjo problema alguno y efectivamente existe un nuevo límite, un límite que es respetado por Chile y por Perú. Hay un tema pendiente que no deriva exactamente de la parte dispositiva de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia pero que sí es parte del texto de la sentencia no de la parte dispositiva que se refiere justamente al compromiso que asumió el Perú de adecuar su legislación a la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar. Con este objeto el Perú nos informó que presentó un proyecto estoy hablando del gobierno anterior el gobierno del presidente Humala un proyecto de adecuación legislativa nosotros también procedimos a hacer una adecuación legislativa y quiero recordar que esta cámara aprobó digamos la propuesta que hizo el Ejecutivo en esta materia y está pendiente de aprobación en el Senado justamente para lograr una cierta simetría entre el proceso de aprobación en el Perú y en Chile en el caso nuestro es un punto muy menor en el caso del Perú son varios temas que están presentes Perú hizo una adecuación legislativa de rango reglamentario en varios puntos pero hay algunos puntos que están pendientes y precisamente esos puntos pendientes estaban contenidos en el proyecto que presentó la administración anterior en el Perú a su Congreso ese proyecto al final no fue aprobado pero de acuerdo también a la técnica legislativa peruana un proyecto de ley tiene que ser presentado por la nueva administración en el digamos los proyectos de ley terminan con la propia legislatura de acuerdo a lo que es la práctica legislativa peruana no se mantienen a lo largo de distintas legislaturas y en consecuencia se está reiniciando ese proceso la cancillería obviamente tiene interés en este tema no es una responsabilidad central mía en estos momentos pero efectivamente es un tema que ha sido objeto de tratamiento entre ambos países en cuanto a las preguntas y observaciones que ha hecho el honorable diputado Ward obviamente nosotros siempre hemos manejado estos temas como política de estado y en el manejo en la gestión de los casos ante la corte internacional de justicia la verdad es que no han habido divisiones de ningún tipo y si las hubiera y si hubiesen diferencias significativas realmente eso podría debilitar nuestra posición una de las fortalezas que tuvimos en el caso de la defensa con el Perú fue precisamente la unidad con que actuó el país y eso es absolutamente recomendable mantenerlo sobre todo considerando que tenemos dos casos en este momento ante la corte internacional de justicia uno como demandado y el otro como demandante me refiero en el segundo caso al tema del sistema de aguas del Silala nosotros no disponíamos de información previa al fallo y realmente poner en duda esa afirmación nos generaría un problema serio ante la corte internacional de justicia gracias gracias presidente muchas gracias embajador le ofrezco la palabra a continuación a la diputada chica ardini y luego tiene la palabra el diputado melero muchas gracias presidente por su intermedio saludar al invitado don alberto bienvenido gracias por estar en la comisión el 11 de enero no sé si usted se enteró por la prensa nosotros recibimos al superintendente de valores y seguro y él dio a conocer que con respecto al febicomiso del expresidente piñera con respecto a lo que refiere con las inversiones de exalmar efectivamente el mandante tenía todo el derecho de saber cuáles eran las operaciones que se hacían tanto en subversiones en chile como en el extranjero y en ese sentido quiero preguntarle si usted sabía de las inversiones del expresidente piñera en el perú segundo usted mencionaba en su intervención hace algunos minutos atrás que ustedes por supuesto que tenían que hacer estudios e investigaciones sobre las actividades productivas específicamente en términos pesqueros de lo que pasaba en Arica en Tacna quiero saber si es que el expresidente piñera tuvo información de sus estudios e investigaciones y conocimiento de lo que ustedes realizaron mi tercera pregunta a don Alberto por su intermedio señor presidente quiero contextualizar cuando asume el presidente Sebastián Piñera la presidencia por supuesto de nuestro país hubo un cambio de enfoque en lo que es la relación política y económica con respecto al Perú a qué me refiero se cambió un poco el estilo cuando estaba la presidenta Michelle Bachelet teníamos a el canciller Mariano Fernández un estilo un poco más duro y cuando asume el presidente se trató de buscar eliminar las tensiones que existían en su oportunidad sobre los asuntos limítrofe y con lo que respecta a las relaciones bilaterales económicas entonces no sé si usted se recuerda pero se le llamó las cuerdas separadas se puede considerar el nombramiento del canciller Moreno como una materialización de esta postura de separar lo económico de lo limítrofe esta pregunta a raíz de que el ex canciller no tenía ninguna experiencia diplomática ni en relaciones internacionales o derecho internacional es más la formación académica de él es ingeniero civil es máster en administración de negocio en Chicago y a nivel de experiencia laboral antes de ser canciller trabajó en el Banco de Chile en Falabella en Sodimac en el Banco Penta fue parte del directorio de la fundación Teletón sin experiencia alguna en diplomacia o derecho internacional a lo menos mi juicio hoy el ex canciller es gerente general del Banco Penta quiero saber si usted considera a la luz de los antecedentes que le entrego que si él era la persona idónea a propósito por supuesto de porque usted tiene la experiencia tiene la formación y los conocimientos como para poder tener una una postura sobre aquello esa es mi pregunta mis tres preguntas don Alberto muchas gracias presidente muchas gracias diputada Chicardini le ofrezco la palabra al diputado Patricio Menero muchas gracias presidente agradecer la presencia del embajador Frank Claver solamente quisiera resaltar al embajador por su intermedio presidente que uno de los objetivos de esta comisión investigadora es y tiene que ver con ustedes respecto a el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú en la corte internacional de la Haya que pudieran significar una ventaja comercial para las autoridades involucradas le hace claramente el expresidente Sebastián Piñera yo quisiera pedirle que usted se refiriera si hubo alguna información económica que pudiera haber inducido o llevado al expresidente Piñera a tomar decisiones de compras en empresas peruanas con el objeto de obtener un beneficio usted señaló en la prensa el 17 de noviembre del año pasado que es falso y absurdo sostener que Chile no defendió con energía los derechos pesqueros y después precisa que la diferencia legal de Chile se desarrolló a lo largo de dos administraciones de signo opuesto considerando únicamente los intereses de Estado entonces la segunda pregunta es si respecto a esta información económica hubo diferencias en los criterios entre la administración anterior de la presidenta Bachelet o y la del presidente Piñera de manera tal de constatar si fue la misma o si hubo algún cambio en esa materia en su exposición inicial usted fue muy claro en señalarnos que no hubo instrucciones presidenciales de ninguna naturaleza ni en la estrategia ni en la conducción y en varias cosas más que no alcanzo a reproducir literalmente pero están obviamente en el acta y en la versión taquigráfica que no hubo tampoco ninguna influencia de particulares es decir de personas que no sean probablemente del gobierno y que no hubo acceso a las deliberaciones entonces en el contexto de eso yo quisiera para reafirmar estas afirmaciones si en el transcurso de su trabajo como representante de Chile como agente tuvo usted alguna pregunta en algún minuto del expresidente Piñera o del canciller respecto a el tema exclusivamente económico pesquero sobre cómo podría quedar delimitado el fallo si eso podía generar alguna situación de orden económico si fue usted o su equipo en alguna oportunidad requerido por interpósitas personas respecto a esta área o si no fue nunca tema hubo en las deliberaciones en la Haya tanto de parte del tribunal como de la parte peruana alguna información económica algún tratamiento algún elemento informativo que pudiera alguien haber aprovechado como información para destinar decisiones de inversión o no fue tema o hubo o no hubo preguntas de esa naturaleza hubo o no alguna argumentación de la contraparte peruana que pudiera dejar en evidencia alguna situación que pudiera haber sido utilizada como información privilegiada en virtud de que hay un juicio sobre esa materia que pudiera entenderse o estimarse como útil para una decisión de compra o no la hubo gracias presidente paso a responder en primer lugar las preguntas de la honorable diputada chicardini la primera pregunta tiene una respuesta muy simple la señora diputada preguntó si nosotros teníamos conocimiento de alguna posible inversión del presidente piñera o alguna empresa de su propiedad o vinculada a él digamos en el perú no no nosotros no teníamos tampoco nos correspondería digamos no es el tipo de información que se transmita a un equipo de defensa legal simplemente no no teníamos ninguna información al respecto la segunda pregunta relativa a las actividades pesqueras que también de alguna manera está presente en una de las preguntas del honorable diputado melero nosotros efectivamente reunimos bastante información sobre la actividad pesquera en la zona esa información nosotros la procesamos de una manera conveniente a la posición de Chile que quiero decir con esto nosotros optamos por entregar una figura agregada de la actividad pesquera y no identificar con gran precisión las zonas donde había pesca chilena por una sencilla razón porque gran parte de la actividad pesquera chilena se realizaba cerca de la costa prácticamente hasta la milla 60 hasta la milla 80 gran parte de la actividad pesquera estaba concentrada en esa zona por eso es que justamente nosotros pudimos argumentar después que prácticamente toda la actividad pesquera chilena en la zona quedó resguardada en el fallo pero obviamente si nosotros planteamos esa argumentación frente a la corte se corría el peligro de que efectivamente estableciera un límite marítimo más reducido que las 200 millas en consecuencia no es una argumentación que nosotros hayamos planteado en términos muy específicos lo hicimos en términos agregados la cantidad general de pesca que se realizaba y lo que nos interesó sobre todo de la actividad pesquera para como argumento frente a la era la captura todas las evidencias que nosotros teníamos de las capturas de embarcaciones pesqueras en la zona porque para demostrar que chile estaba ejerciendo jurisdicción en esa zona y que perú además aceptaba ese ejercicio de jurisdicción de nuestra parte cada vez que una embarcación peruana cruzaba el límite cruzaba el paralelo se procedía a la captura esa captura estaba documentada y hasta un cierto periodo incluso esa captura era aceptada y reconocida por el perú posteriormente el perú empezó a objetar esas capturas señalando que no existía un límite marítimo existente que no había un límite marítimo pero la verdad es que desde el punto de vista de la argumentación ante la corte lo que nos interesó mucho más que la producción pesquera o el área donde chile estaba realizando la pesca era justamente el hecho del ejercicio de jurisdicción en las 200 millas entonces repito digamos toda la información que nosotros trabajamos en materia pesquera es una información básica orientada sobre todo a confirmar el ejercicio de jurisdicción en el área y no tanto a identificar áreas específicas de pesca pero esto fue un trabajo interno que se hizo en el equipo normalmente no digamos en las discusiones que podemos haber tenido sobre el caso era un tema que se manejaba un grupo bastante pequeño bastante reducido luego en cuanto a la gestión del canciller Alfredo Moreno yo debo decir que yo fui subsecretario de relaciones exteriores en el primer gobierno la presidenta bachelet y en esa calidad tuve la mejor relación imaginable con el canciller Alejandro Foxley y posteriormente con el canciller Mariano Fernández y no podría decir otra cosa de la gestión que tuvimos con el canciller Alfredo Moreno Alfredo Moreno se involucró activamente en el caso pese a su formación en ingeniería captó rápidamente la esencia del tema del punto de vista legal condujo digamos la gestión de manera en mi opinión muy adecuada y no tengo ninguna otra opinión que emitir sobre él sino más bien de que fue una relación extremadamente positiva muy similar a la que mantuvimos en el caso de Alejandro Foxley y también de Mariano Fernández pese a obviamente las diferencias políticas que podían existir pero desde el punto de vista de la defensa de los intereses de Chile realmente eso pasa a un segundo plano bueno respecto de las preguntas del honorable diputado Melero yo creo que ya me refería a la información económica es decir la información económica no fue demasiado detallada fue una información de carácter agregado debo decir que no hubo diferencias de criterio entre ambas administraciones hubo una continuidad total entre la administración de la presidenta Bachelet y la administración del presidente Piñera en la gestión del caso hubo instrucciones generales del presidente Piñera por cierto muy similares a las que emitía también la presidenta Bachelet en el sentido de fortalecer nuestra argumentación pero no hubo ninguna invitación a modificar algún aspecto de la defensa en función de algún otro criterio no lo hubo realmente no podría decir otra cosa y obviamente cuando tenemos un caso ante la corte de justicia internacional de justicia como puede ser ante un tribunal nacional uno siempre piensa en distintas opciones uno piensa en ganar obviamente que es lo que uno espera uno piensa también en perder y uno piensa también en quizás alguna solución intermedia pero repito la fórmula que aplicó la corte internacional de justicia de las 80 millas de digamos limitar la extensión del paralelo del límite marítimo hasta la milla 80 no fue anticipada si realmente no estuvo entre las opciones nunca dibujamos una posible línea en un mapa que es lo que se haría en un caso así digamos realmente no nuestra mirada era mucho más general y debo decir que en el caso del Perú sucedió exactamente lo mismo porque eso lo hemos hablado con nuestros colegas peruanos y además basta revisar la prensa peruana para darse cuenta de eso aparte de la propia prensa chilena que tampoco digamos anticipó el resultado muchas gracias me ha pedido una precisión la diputada no sé si la comisión lo permite ya no no si lo que pasa no tengo ningún problema al final pero quiero decirle que cuando usted en su momento con nuestro invitado ha pedido precisión le hemos dado la alnimea pero solamente para que creo que hay que tratar de mantener la alnimea que es una palabra que le gusta mucho estoy hablando yo ahora y lo otro que quiero desde ya es recabar el asentimiento de la comisión para poder extenderla hasta que pueda terminar de responder todas las preguntas del embajador Fanclaver para no tener que invitarlo a una segunda oportunidad ya que tengo la gentileza de venir no hay acuerdo no importa no hay acuerdo perfecto no hay problema si no hay alnimea no hay alnimea la próxima semana tenemos otros invitados diputado Felipe Lederiar gracias presidente saludar a nuestro embajador en este episodio que fue triste para Chile que no no es bueno recordarlo porque si hubiéramos ganado sería distinto el discurso pero quiero preguntar señor presidente por su intermedio al embajador cuando se habla de equipo multidisciplinario en toda esta defensa que se hizo en la corte de la Haya los equipos obviamente se reúnen periódicamente y no se reúnen solamente los equipos se reúnen con el canciller en este caso con el ministro de relaciones exteriores esa es la palabra más correcta en lo que es la normatía chilena la cancillería es un invento que no corresponde a nuestra legislación el ministro de relaciones exteriores obviamente que se reunía permanentemente con el equipo que estaba en la Haya y muchas veces se reunió este equipo de la Haya con la presidenta y con el presidente en turno y no se hablaba solamente de la defensa jurídica y de cuál era el experto o el el abogado el jurista internacional que íbamos a contratar y cuánto íbamos a pagar era público de algunos comentarios fueron públicos algunos comentarios de lo que se hablaba en esas en esas reuniones periódicas y por lo tanto la pregunta es señor presidente no solamente se hablaba vuelvo a decir sobre el tema jurídico sino que yo creo que acá por parlamentario que me antecedieron están todos los elementos que importaban un juicio como este todos los elementos económicos económicos no solamente de la geopolítica o del territorio que se iba que estaba en disputa y la pregunta es cuántas veces se reunieron este equipo con la expresidenta Bachelet y cuántas veces se reunieron con el canciller y cuántas veces se reunieron con el presidente Piñera y que solamente el tema fue a qué vamos a contratar y cómo va avanzando el juicio que además yo tengo particularmente un juicio sobre el juicio de la Haya muy particular yo creo que en verdad lo que dijo el diputado Tarú en aquellos tiempos y que hoy día lo ratifica acá muchos no fuimos pájaros de mal agüero sino que veíamos cómo se venía la mano en serio y por lo tanto señor presidente el embajador Alberto Banclaver está aquí por una cuestión bien concreta no está por el que se haya perdido o se haya ganado el juicio de la Haya él está por el que hay un negocio entre medio de este juicio hay un negocio que se hace entre medio de este juicio y no es un ciudadano cualquiera que hace este negocio entre medio de este juicio es el la familia del presidente de la república entonces le vuelvo a preguntar señor presidente al embajador Banclaver si efectivamente se hablaba solamente de cuál es el rol que se está cogiendo la Haya yo quiero por la inteligencia de todos los que están en esta comisión y a lo mejor lo que lo están viendo es que no nos limitemos solamente a pensar que este fue el debate que hubo en la evaluación porque cada día se evaluaba cómo íbamos avanzando en la Haya se iban rediseñando la estrategia se iban agregando elementos y por supuesto que la intervención de la de la colega Daniela Gattini es atingente porque este es el punto y porque la hipótesis de la opción del presidente ha sido el embajador es que aquí hubo información previa se conversó el tema y se recajaron algunos elementos entonces ese es como mi mi pregunta el decir que el canciller poco menos que no tuvo información y el canciller no le pudo haber informado al presidente de la república con todo respeto presidente pero cuesta mucho no entenderlo sino que creerlo muchas gracias diputado Letería le ofrezco la palabra al diputado Monquer gracias presidente señor presidente dejemos yo no pretendo dar ninguna opinión sino que dar fechas y datos e invocar a los parlamentarios que están aquí miembros de la comisión investigadora que los tomemos con seriedad y con honestidad porque uno puede tener opiniones respecto a todo pero los datos son los datos Perú presenta la demanda en marzo del 2008 Perú presenta la memoria de la demanda en marzo del 2009 Chile presenta su memoria de contrademanda el 9 de marzo del 2010 9 de marzo del 2010 es decir la estrategia la respuesta la línea de defensa de Chile estaba hecha el 9 de marzo del 2010 después el 9 de noviembre del 2011 réplica de Perú 11 de julio del 2011 réplica de Chile y lo concreto el fallo sale el 27 de enero del año 2014 esos son datos cuando se compraron las acciones que dieron motivo a esta comisión investigadora y a dos acusaciones que perdóneme presidente las voy a detallar uso de información privilegiada lo cual es una infracción a la ley de mercado valores entre paréntesis que el propio superintendente la descartó pero bueno una acusación y segundo negociación incompatible que él no pudo haber participado en la tramitación en la información del juicio la haya y al mismo tiempo estar comprando acciones esas son las dos acusaciones que se hacen en la querella y que dieron motivo a este hecho señor presidente las acciones de Exalmar que dieron motivo a estas dos acusaciones son de noviembre del 2010 ahí se compraron las acciones noviembre del 2010 tres años y dos meses antes de que se dictara el fallo tres años y dos meses antes de que se dictara el fallo después de que ya la memoria se había hecho entonces ¿por qué en esto no aplicamos sentido común y buena fe? si acusamos al expresidente Piñera de que él dirigió la defensa de Chile tergiversó la defensa de Chile se dejó perder en la defensa de Chile para haber aprovechado sus acciones debió haberlo hecho a través del gobierno pasado de la presidenta Bachelet que fue la que presentó la demanda la contrademanda cuestión absolutamente absurda o si lo acusamos de que lo que él hizo fue ser capaz de usar información privilegiada y saber el fallo antes de tiempo acépteme señor embajador que el fallo no se debió haber filtrado semanas antes como decía aquí para generar confusión el diputado Tarut sino que tres años antes de que el fallo saliera en ese momento supuestamente Sebastián Piñera debió haber sabido cómo se iba a fallar entre medio en esos tres años ¿sabe lo que hubo? parto de atrás para adelante los alegatos la réplica la dúplica y quizás cuántas reuniones que usted embajador podría aquí detallarnos entonces yo yo sabe que si queremos hacer una comisión para decir que el expresidente Piñera se merece o no se merece ser presidente de Chile si fue hizo un bueno o mal gobierno hagamos todas las que quieran pero no tangiversemos los datos aquí lo que dio fruto a esta comisión investigadora fueron acusaciones de y lo dijo el diputado Letelier aquí de uso de información privilegiada lo dice contra el superintendente ok está en su derecho pero que alguien se haga cargo de decirme cómo alguien puede tener información privilegiada tres años antes de que salga el fallo o cómo alguien puede inducir la defensa de Chile dejarse perder cuando ni siquiera participaba ni siquiera era presidente cuando se hizo la respuesta a la demanda seamos en esto responsables señor presidente todas las críticas pueden ser bienvenidas pero no las acusaciones cuando se caen por los datos yo le quiero preguntar al señor embajador en base a esta información le parece a usted que hay siquiera un antecedente o la mínima sospecha que a través de los trámites en estos tres años y medio porque no le voy a preguntar si usted tiene algún antecedente que Sebastián Piñera haya a través de la expresidenta Bachelet interferido en la contestación de la demanda cuando él no era presidente eso ya sería ya locurar muchísimo yo le pregunto algo más preciso le parece que hay una mínima sospecha que a través de estos tres años y medio que hubo réplica duplica legato hubo alguna incidencia una mínima sospecha de que el presidente Piñera haya querido orientar el juicio en un sentido distinto al de la cancillería para beneficiarse y por de la derrota de Chile no le pregunto si hay algún antecedente le pregunto más preciso si tiene una mínima sospecha una insinuación de que haya podido existir algo al respecto gracias presidente para que pueda responder las preguntas luego estoy inscrito yo y posteriormente el diputado Tarut en su segunda intervención luego la diputada Chicardini y el diputado Núñez ya lo ofrezco la diputada Núñez dije ya lo ofrezco la palabra y si es que quedan 12 minutos ¿no lo permite el diputado? no, no lo permite siga bueno con mucho gusto señor presidente me refiero muy brevemente en aras del tiempo a las observaciones y preguntas del honorable diputado Letelier efectivamente a lo largo de nuestro trabajo realizamos una cantidad grande de reuniones reuniones del equipo en Chile reuniones con los abogados en distintas partes del mundo reuniones menos diría yo tanto con la presidenta Bachelet como con el presidente Piñera digamos estamos hablando reuniones cada tres meses o cada dos meses quizás ya más cerca de los alegatos eran algo más frecuente pero en el trabajo diario realmente la capacidad que tienen los presidentes de involucrarse es bastante limitada conocemos las agendas presidenciales y además normalmente las reuniones de nuestro equipo siempre han tenido un carácter extremadamente técnico en cuanto al contenido de esas reuniones yo puedo perfectamente y lo recuerdo muy bien puedo perfectamente afirmar de que eran básicamente reuniones sobre los argumentos legales nuestro equipo era un equipo legal nuestro equipo no intervenía tampoco en la fijación de la política hacia el Perú con lo cual respondo una pregunta que hizo la honorable diputada Cicardini y que no respondía en su momento la política de las cuerdas separadas una política que se adoptó a nivel de cancillería uno puede tener una opinión muy variable sobre la efectividad de esa política pero esa política no afectó la conducción del caso ante la Haya es una política distinta uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo todos tenemos opiniones sobre eso pero no es una política que haya afectado la conducción del caso de que hablábamos en nuestras reuniones de los argumentos hablábamos de si íbamos a destacar más el acuerdo del 52 pese a que el texto era bastante complejo más íbamos a vincular más digamos el acuerdo del 52 con el acuerdo del 54 si íbamos a hablar de las declaraciones unilaterales previas viendo el valor que le asigna normalmente la corte internacional de justicia a las declaraciones unilaterales nos interesaba la prueba como probar nuestros argumentos de ahí la importancia de toda la información sobre capturas de embarcaciones pesqueras sobre notificaciones de paso de la frontera marítima del límite marítimo buscar información en los lugares de la armada en los archivos en los juzgados de policía local de Arica etcétera todo el trabajo que tuvimos que realizar y los resultados de eso justamente los aportábamos al equipo y hablábamos de eso y también efectivamente hablábamos de abogados a contratar si en realidad convenía más otro abogado que fuera francófono si de repente hubo una sugerencia de contratar a un nuevo abogado que se incorporó al equipo fue digamos el abogado el profesor Condorelli eso coincidió justamente con la nueva administración el gobierno del presidente Piñera pero realmente nosotros en nuestras conversaciones en nuestra información a las autoridades nos limitamos siempre al ámbito legal esa era nuestra función producir la mejor defensa una defensa ante un tribunal ante la corte internacional de justicia y efectivamente nos concentramos en eso no hablamos de las consecuencias económicas de los fallos de un posible fallo realmente no no entramos a ese tema no nos correspondía y realmente es todo lo que puedo decir sobre esas reuniones en cuanto al planteamiento del diputado del honorable diputado Monquebert bueno solo puedo confirmar la fecha y los datos a nosotros a mi en particular como agente o ex agente del caso no me corresponde emitir un juicio o una conclusión relativa a la investigación que está desarrollando esta comisión y tampoco respecto a la investigación que está desarrollando la fiscalía el ministerio público lo único que puedo afirmar es que en noviembre del año 2010 era absolutamente imposible conocer o anticipar el fallo básicamente porque estábamos en plena fase escrita estábamos terminando la primera fase escrita luego estábamos entrando a la segunda fase escrita y en consecuencia yo creo que las posibles líneas de una sentencia no estaban prácticamente en la mente de ningún juez porque normalmente eso recién sucede en el proceso de liberación y concretamente debo decir como ya lo dije antes no hubo ninguna ninguna referencia ninguna instrucción de modificar una línea de la defensa de Chile es decir los argumentos se mantuvieron desde el comienzo hasta el final de manera invariable eso es lo que puedo decir gracias presidente muchas gracias yo solo quiero 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 yo primero plantear algo que es una declaración yo lo quiero señalar muy claramente yo yo jamás he sostenido ni he pensado ni me imagino de que ninguno de los dos presidentes involucrados en este litigio ninguno de los cancilleres y ningún miembro del equipo de alguna manera desarrendió los intereses del país en este juicio yo creo que ese no es el punto yo creo que efectivamente se respaldó un equipo un equipo que tuvo continuidad uno podrá tener después de la de la batalla todos son generales podrá tener a lo mejor una diferencia respecto de la línea que se siguió etcétera pero creo que todo Chile respaldó unánimemente una estrategia una estrategia que tuvo resultados relativamente buenos para Chile ¿ya? y parcialmente negativos y creo que en eso al menos creo que deberíamos nosotros mantener esa esa cohesión ¿ya? una cosa distinta ¿ya? y creo que es muy importante toda la información que usted nos pueda hacer llegar también la que ha pedido que se que se solicite lo veremos en la próxima sesión si es que no hay tiempo hoy día el diputado Tarud es que el nivel de información se manejaba no solo por el equipo sino que también yo imagino que toda la información que ustedes manejaban se le transmitía al presidente de la república que no solo veía cuestiones generales de estrategia sino que él podría opinar a lo mejor de aspectos más bien generales pero me imagino que usted le suministraban toda la información que él conocía todos los antecedentes que se analizaban para poder hacer las distintas presentaciones ante el tribunal de la Haya yo imagino que ustedes mantenían permanentemente informado al presidente de aquello eso es la primera pregunta de todos los antecedentes segundo usted habló de que había información respecto de la actividad pesquera que ustedes la procesaron después etcétera ¿cuándo se elaboró esa información? ¿conoció el presidente Piñera esa información? ¿se le entregó en algún momento como parte de los antecedentes que de alguna manera estaba manejando la defensa de Chile esa información o se le privó al presidente de la república de esa información? ¿no? no tuvo como conocer la información respecto de la actividad pesquera ¿ya? y sea así digamos la época en que se pudo haber tenido conocimiento también quisiera preguntarle si ustedes hicieron al inicio imagino antes de de la contestación de de la memoria la contramemoria que fue en el gobierno anterior pero imagino que esa información se le entrega a todo al presidente que llega si se hizo no antes de la república ¿ya? si se hizo no efectivamente una evaluación de cuál efectivamente era los recursos hidrobiológicos los recursos pesqueros que estaban en juego ¿ya? ¿qué es lo que estaba en juego? ¿ya? no solo desde el punto de vista de las millas de la superficie sino que lo que estaba en juego desde el punto de vista de la riqueza pesquera que había ahí si se hizo alguna evaluación si eso fue parte digamos de los análisis que ustedes tuvieron ¿dónde están esos análisis? ¿están estos estudios? si los podemos conocer si son secretos para poder pedir después que el ministro cuando venga pueda traerlos en una sesión secreta pero lo que quisiera saber ¿hay evaluaciones? ¿se hizo por parte del equipo y la cancillería una evaluación de cuáles los recursos que estaban en juego en este litigio o solamente de superficie cuestiones más bien generales? ¿ya? ¿hay informes de esos? ¿de qué fecha son esos informes? esas son mis preguntas diputado Tarut que está inscrito sí mire en primer lugar yo comprendo la postura del embajador Van Claveren porque él hoy día todavía es parte del equipo de defensa de Chile en la valla ¿no es cierto? entonces él tiene que ser muy cuidadoso con la corte pero yo puedo hablar en otro tono al país pues presidente mire me extraña lo que viene a decir el colega Monk que yo he causado una confusión si esto yo lo dije lo estoy repitiendo me equivoqué el año pero 13 de enero del 2014 el patio de los naranjos por favor vaya a ver los medios de comunicación de ese día yo no estoy confundiendo nada yo simplemente quiero que se esclarezca la verdad ahora que se diga yo no sé quién lo habrá dicho que el presidente Piñera hizo todo para que el fallo sea en contra eso es una estupidez yo no sé quién lo dijo pero son estupideces si aquí nadie lo dijo ¿no? bueno yo no sé si alguien lo dijo lo mencionó eso es una estupideces yo no voy a entrar en ese terreno en consecuencia no es cierto reitero yo creo que el embajador no contestó mi pregunta presidente o sea ¿por qué apresurarse a las coordenadas rápidamente la marina? eso no me dejó conforme porque claramente el Perú no cumplió con el fallo y usted sabe porque usted es un diplomático de experiencia en diplomacia es pasando pasando ¿no es cierto? usted hace esto y ya pues nos ponemos de acuerdo pero si no no pues nos dejemos pendientes ¿por qué apurarse tanto? yo se lo requiminé en ese momento internamente al gobierno y cuando llegó el nuevo gobierno tuvo que recoger cañuelas pero ya le costó porque ya estaba listo todo y ahí estamos ahora dependiendo del Congreso peruano fíjese y usted cree que van a pasar luego esta ley vamos a esperar largos años para que van a hacer esta ley y sea el presidente entonces mire aquí hay que tener una actitud país reitero yo no he venido a acusar a nadie yo quiero que se sepa realmente la verdad que es lo anal histórico reitero yo no puedo creer y no lo creo que el presidente me diera haya dado instrucciones para que pierda eso es ridículo si lo que se interesa es saber en que momento se supo porque se supo que el fallo era negativo se supo y por lo tanto perdón lo que yo estoy diciendo es que el fallo se supo estimada colega y a usted la respeto mucho usted la respeto mucho ¿por qué el embajador Van Claren que estaba en esa reunión con el presidente Miñera no me dijo nada y guardó silencio cuando yo dije que el fallo iba a ser negativo y que venía con una bicicleta gracias presidente perfecto pero por qué no me dijo eso se levanta la acción por haberse cumplido el tiempo perdón embajador lo vamos a citar para el próximo miércoles seguimos ya gracias bueno de lo contrario no la acción la acción la acción Gracias.